mis amigos de cocine con tutti bienvenidos hoy les traemos una deliciosa pechuga de pollo al horno con queso esta pechuga es una preparación deliciosa con un pollo muy bien adobado acompañado de un delicioso queso el queso que ustedes prefieran y con una cantidad de condimentos que van a enriquecer mucho su sabor para eso estos son los ingredientes tenemos acá un tomate pimienta sal aceite de oliva el queso este es un queso madurado muy rico albahaca orégano miel de abejas ajo mostaza paprika esto es salsa de soya y obviamente nuestra pechuga bueno vamos a comenzar poniendo en un bowl en un recipiente donde ustedes quieran todos estos ingredientes la paprika el orégano la albahaca el ajo este ajo que tenemos aquí ya machacadito y con aceite de oliva y la salsa soya vamos a esto un poquito ahora vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva ya habíamos agregado la mostaza también listo vamos a mezclar mezclamos esto y le va a dar un sabor al pollo que ustedes ni se imaginan ya verán este pollo como va a quedar de rico voy a agregar la miel a todos estos condimentos que tenemos aquí ustedes le agregan esta salsa al pollo y van a ver la delicia en que se va a convertir esto listo ya tenemos terminada bueno ahora vamos a a partir el tomate así en rodajitas muy delgaditas así hacemos con todo el tomate este último simplemente lo va a quitar la puntita y ya al pollo le vamos a hacer unas unas cortadas unas como se llame incisiones sin pasarlo hasta el fondo así de esta manera como lo pueden apreciar no vamos a cortarlo hasta el fondo es simplemente un poquito y ya esto vamos a agregar aquí en cada en cada cortada que le hicimos un pedazo de tomate yo lo partí por la mitad porque uno entero es muy largo el queso también lo vamos a partir en laminitas vamos a partir cinco pedacitos de queso para agregarlo a la pechuga no me aguanto de ganas amigos soy adicto al queso ahora ponemos nuestro queso aquí no importa si no entra muy bien igual esto en el horno se va a derretir y va a quedar delicioso ahora la mezcla que tenemos acá de esta salsita deliciosa se la vamos a poner así al pollo no importa que quede encima del queso del tomate de todo no importa si ustedes prefieren hacerlo primero antes de poner el el tomate del queso pues lo pueden hacer pero a mi me gusta que quede así todo con la salsa incluso el queso listo ahora vamos a poner en una refractaria listo ya lo tenemos allí y vamos a ir al horno a unos 200 grados centígrados por 20-30 minutos ustedes van viendo ahí vamos a esperar el tiempo necesario listo el tiempo ustedes han oído ese dicho que dice listo el pollo listo el pollo salió aquí del horno vean esta delicia eso es una verdadera delicia así que amigos síganos en las redes sociales suscríbase al canal active la campanita notificaciones así les llega un mensajito cuando nosotros subamos un nuevo video y con esto amigos nos vemos en una muy próxima oportunidad muchas gracias chau